Hay que viajar. Es que si te quedas allí de la castellana para adentro te acatetas. Claro, es que cateto no es el que nace en un pueblo. Cateto es el que tiene la cabeza podría y no ve más allá de Príncipe Pío desde la castellana. Esos son los catetos de verdad, que además son los que gobiernan en este país. Lo que quería decir del alcalde, el alcalde es un hombre templado, es un hombre dialogante y es un hombre que negocia y ha tenido y tiene buenos resultados. Pero él es muy modesto. Él lo que nos dice es que los ha llevado arrastrados a negociar porque no querían. Lo que pasa es que temen porque él es muy modesto y dice no, es que nos echaban en cara hace 30 años inversiones. ¿Sabéis cómo era la Sevilla de hace 30 años? Para los que estáis aquí os lo voy a recordar. La vía de circulación de Sevilla, es decir, la S30 y ahora la S40, era la calle Torneo. Porque donde pasaban los camiones tóxicos que iban a Huelva, por ejemplo, el ferrocarril pasaba por donde hoy día es el paseo fluvial del río. El río estaba cortado. ¿Cómo que nos regalaron nada? Lo que hicieron es pagar lo que nos debían. Es que éramos de las ciudades más importantes de España y resulta que los camiones tóxicos pasaban por la calle Torneo. Hombre, ya está bien.